¿Qué pasa gente? Aquí está Widdesigny y esta va a ser un nuevo vídeo. Bueno, vídeo la verdad que muy rápido, va a ser uno de los vídeos más rápidos del canal y peores editados y demás, o sea, no va a ser prácticamente nada y es que simplemente es un aviso. Como ya sabréis, bien, este banner, vale, ya he visto el vídeo de Jack Sniper, tampoco ha dicho mucho más, tenéis que haber acordado de mí, cabrón, que sale un puto Aizen y no has dicho nada, que es coña. Y bueno, básicamente, pues eso, ahorrad para este banner, vale, porque sinceramente pienso que puede ser un banner que va a marcar la diferencia, vale, no sé por qué, pienso que va a ser un banner muy tocho, muy, 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 muy tocho, incluso me aventuraría a decir que va a tener buenos fillers, así que vosotros ahorrad a fuego, vale, sé que está el Ichigo humanado ahora, bueno, va a venir mañana para invocar y después Ganryu, su edad de ellos, como si no estuvieran, vale, si no miras no está, así de simple, esperados al día 30, fin de mes, 6% y estas tres bestias. No se sabe nada de ellos todavía, vale, de momento, pero yo intuyo, vale, yo creo que van a ser tres personajes clave, vale, que van a tener estadísticas bastante buenas y que mínimo dos de ellos se van a usar bastante. No sé por qué, pero tengo ese presentimiento, veo un Aizen con un especial de la putísima hostia, porque ya sabéis qué especial, qué especial es el que se está, digamos, tratando últimamente. Creo que va a ser el Aizen con más especial, o el personaje con más especial del juego, me atrevería a decir. Tensa, Zangetsu blanco, la verdad que no lo sé, pero si lo hacen bien puede ser un Mugetsu, por así decirlo, muy, muy roto y muy, muy rápido. El Aizen, tampoco sé por qué, pero veo que va a ser un personaje típico de Damage Stacking o de Normal Attack, que puede estar bastante bien. No sé por qué, pero veo de esto un banner muy, muy, muy clave. Creo que si se lo montan bien, el Aizen puede ser un personaje con mucho CP, muchísimo. El White puede ser un personaje asombrosamente rápido y con unas estadísticas bastante altas. Y el Isin puede ser ese personaje verde físico que tanto se espera. Así que ahorradle, ¿vale? Porque no se sabe nada todavía, pero yo pienso que va a ser un banner muy, muy, muy potente. Yo ya sabéis que voy a por el Aizen y espero que todo el mundo saque un personaje de este banner, porque de verdad que, no sé por qué, pero pienso que va a ser un banner clave. O sea, va a ser un banner de estos que dices, ah, es que el Aizen top tier por 4 meses o 5. O sea, lo estoy viendo. No sé por qué, pero lo estoy viendo. Así que espero que todos saquen uno, porque yo creo que nadie se merece no sacar ningún personaje de este banner, tío. O sea, lo estoy viendo y es que me estoy corriendo por dentro. O sea, corrí en interna, ¿sabes? Pero, 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 o sea, particularmente hablando, ¿vale? O sea, es muy bestia, ¿vale? O sea, este banner tiene pinta de ser muy, 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 muy clave. Así que ahorradle, ¿vale? Si me equivoco, ya os cagaréis en mis muertos, pero de momento, que no se sabe nada de momento, veo esto un banner muy clave. Si me equivoco, venís a este vídeo cuando se sepan las stats y me lo decís. Si me equivoco. Esperemos que no me equivoque, ¿vale? Esperemos que no me equivoque. Así que, nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que seguramente esté relacionado con esto, ¿vale? Es casi seguro, mañana estarán las stats o pasado, así que prácticamente seguro tendrá que ver con esto, pero bueno. Bueno, a lo mejor es Daniel on Valor y os cagáis en mis muertos, pero me refiero de Blitz. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Eso era todo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.